Hola, te saluda Angie Miranda. Mira, hoy vamos a darle una nueva vista al letrero que tengo de bienvenida en la entrada. Ya está muy decolorado, el color ya no me combina en la pared, entonces lo vamos a estar remodelando. Para eso, como tenía una decoración, un papel que viene siendo el cementado de copage, yo lo tuve que lijar un poco para quitarle ese material. Ya estando lijado y bien limpio, le voy a dar una capa de color, este color negro. Uy, esta pintura que me la agarré en una especial me ha servido tanto. Recuerden, es de la Eggshell, es para interiores y es flat. Es en color gris oscuro, casi totalmente es negro. Entonces, le voy a dar una capa totalmente a todo, a tratar de borrar todas las letras. Una capa y veo que todavía se le ven rayas, la estoy secando para seguirle dando otra capa. Y en la segunda capa ya parece que queda bien, nomás le voy a estar pintando las orillas. En el otro lado, si pueden ver, tengo otro, tiene el mismo letrero de Welcome, pero con otra decoración. Entonces, no quiero dañarla mucho, solo le pinté las orillas con cuidado. Ya para ponerle el letrero de Welcome, voy a utilizar esta planilla o stencil, como ustedes le llamen. Y lo pegamos con cinta adhesiva para que no se mueva, para que el rodillo con la pintura no lo esté moviendo. En un plato ponemos el color de pintura que queramos usar, poner el letrero. Y en el rodillo lo manchamos bien, que esté todo, todo el rodillo manchadito de pintura, para que a la hora que lo pasemos por encima de la planilla o del stencil, pinte lo que es la letra. Y le vamos a dar una primera pasada. Nunca le den, de una sola no se puede hacer. Necesitan una pasada, dejen secar, denle la otra, porque si no se hace mucho manchadero, aunque la planilla esté acomodada, se entra por los hoyitos, se manchan las letras. Reviso que ya esté totalmente pintada las letras bien. Veo que sí, ya no le voy a dar otra. Con dos pasadas con el rodillo tubo, la seco y remuevo mi planilla. Ahí ustedes están viendo que no tiene la O, pero ahorita les explico. Miren, ahí ya quedaron las letras. Con otro tipo de planilla le voy a dar una decoracióncita en la parte de arriba y en la parte de abajo, para que no se vea tan simple. Ustedes pueden encontrar las planillas esas bien económicas en las tiendas de decoración, pero también en la tienda del Dollar Tree. Seguido hay muchas de ese tipo de material. Lo importante es hacerlo lo más económico posible. Aquí voy a cerrar las letras, porque cuando usamos planillas siempre tienden a quedar separadas las letras, pero eso es opcional. Las quieren cerrar o las quieren dejar abiertas. A mí me gusta cerrarlas. Eso lo hacemos con un pincel y de la misma pintura que utilizamos, las cerramos. Es todo. Y listo. Casi ya está mi letrero de bienvenida que pongo a la entrada de la casa. Como les dije, ven un hoyo y no hay O. Miren, ahorita les voy a enseñar por qué tengo ese hoyo y que no le pongo la O. Aquí estoy decorando este corazón también. Son unos corazoncitos de madera que los encuentras en la tienda del Dollar. Vienen creo que cinco en un paquetito de Adola. Entonces voy a estarlo pintando color rojo. Como se acuerdan, estábamos en el mes de febrero. Y le doy unos toques con la misma brocha que pinté la tabla. Con esa misma brocha le doy unos toques de negro en la orilla para que no se vea tan rojo así nomás. Y luego de ahí le voy a estar colocando un pequeño listoncito que tiene alusivo a lo de 14 de febrero. Ustedes decórenlo, como siempre les digo, a su gusto. Yo nomás les muestro las ideas para que vean lo fácil que es a veces hacer nuestras cosas a nuestro gusto y a nuestros colores que nos convengan. Miren, ahí está listo el corazoncito. Nomás le voy a poner ese mini moñito de yute o mecate en el hoyito que tenía porque venía para que lo colgáramos y listo. Estas cositas yo me las reciclé de algo que habíamos comprado de cartón y donde venía envuelto traía sosteniendo lo que habíamos comprado con esas cositas verdes. Y yo las guardé y miren, aquí me está sirviendo este para ponerse la traza al corazón y me sirva de colgadera o amacizadera donde la voy a poner. Entonces, ya está listo el corazoncito. Ahora les muestro por qué no tiene O mi letrero y por qué tiene un hoyito. Es para, según la ocasión, estarle cambiando ahí al gusto. Miren, ¿ven qué práctico es ese alambrito? Nomás lo extiendo y listo. Ya quedó amacizado el corazoncito o que viene siendo la función de la letra O. Pero si no estamos en febrero y queremos otra cosa, miren, le podemos poner una flor y listo. No queremos la flor, entonces una corona. No queremos la corona, viene pascua, le ponemos un conejo. Todavía no lo tengo pintado, pero luego lo voy a pintar. Y así de fácil quedó mi letrero de huelco. En vez de O, un hoyito para estarle cambiando la O de acuerdo a la estación. Bueno, espero que si te gusta el video, hagas o si te gustó mi trabajo, hagas algún comentario. Y así luce ya puesto en la pared donde lo puse, junto con la corona para el mes de febrero. Y pues esto fue Angie Miranda en Facebook, perdón, Angie Miranda Recicla en YouTube. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!